Música Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas se manifestaron en contra del alza al costo de la gasolina, diésel y autopistas. A tener un transporte digno y justo, que ese es nuestro lema que peleamos siempre. Si el alza de tarifas, bueno, creo yo que el transporte ya está muy por abajo y luego aparte todavía tarifas altas y todavía vienen los hidrocarburos en alza. La verdad afecta a todo el transporte. Cerca de 200 mil transportistas del Estado de México esperan poder llegar a acuerdos que sean respetados por el Senado de la República. En el Estado de México estamos hablando más o menos de unos 200 mil. No, se ganó, pero no se tiene como pauta, o sea, todavía está dentro de un proceso. Entonces pueden quitarlo en algún momento.